Bien, bueno, bienvenidos. En el Facebook no estoy viendo comentarios. Si hay comentarios y las otras profes se van sumando, por ahí pueden contestar los comentarios porque me está pasando como a Marina que el otro día ya no veía los comentarios del Facebook. No me están apareciendo a mí tampoco. Bien, bueno, gracias por estar ahí a todos los que se están conectando a través de la página de Cua Artística. Estamos al revés, nos ven al revés porque estamos con la cámara de la selfie para poder ver los comentarios. Igualmente les cuento, me tendría que poner los anteojos. Hola, Roxana Urbano. Igual llego, si me acerco así, las leo. Hola a todos. Bueno, espero que les guste esta propuesta de Cua Artística para acompañarnos mutuamente en casa con Cua Artística. Yo me quedo en casa y vamos a hacer cosas lindas con lo que hayan a la mano. Este proyecto traté de pensarlo con cosas que pudieran llegar a tener en casa y si no, les voy a dar ideas con cosas que pueden reemplazar. Incluso ustedes pueden, ahí me están trayendo los anteojos. Ustedes pueden ingeniárselas también. A ver si me sirven porque son para ver de cerca. Los uso muy poco, chicas. Vamos a ver qué tal sale. Sí, veo mejor. Bien. Les contaba que ustedes pueden, dentro de lo que tienen en sus casas, reemplazar algunas propuestas de las cosas que yo les pongo, ¿sí? Vamos a trabajar con las pinturas a la tiza de cuarte. Vamos a trabajar con estos dos colores, el agua marina y el rosa colonial. Las pinturas a la tiza lo que brindan es la posibilidad de trabajar el producto bien mate, ¿sí? Es súper lijable, con lo cual pueden pintar casi con cualquier pincel y sin tener demasiado cuidado en la pincelada. Igualmente, la maestrita siempre les trata de enseñar que pincelen siempre para el mismo lado, pero bueno, pueden desde Uruguay, nos están saludando ahí, de Tucumán. Muchas gracias por conectarse. Hay una tocalla ahí, otra tocalla, Roxy. Ahí está Marina. Hola, Marina. Bueno, les contaba de las pinturas a la tiza, que se adaptan a todo tipo de superficies, ¿sí? Tienen un promotor de adherencia para poder trabajarlas sobre vidrio, sobre metal, ¿sí? En superficies donde es difícil adherir la pintura, es ideal elegir la pintura a la tiza y no una base acrílica, ¿sí? En este caso vamos a trabajar en madera, así que si alguna en casa no tiene la pintura a la tiza, pero tiene pintura acrílica, puede hacerlo con pintura acrílica. ¿Estamos? Diagonal de Arte, hola. Lamento no poder contestar a los de Facebook, espero que haya también mucha gente saludando ahí y después, cuando termine el video, les voy a contestar a todos los que vean, porque después sí puedo ver las preguntas. Bueno, bien, vamos a comenzar a trabajar. Yo les voy a mostrar más o menos lo que vamos a hacer, fíjense. Vamos a hacer un organizador, ¿sí? Yo tengo todo despegado porque se los voy a pegar a ustedes, ¿sí? Vamos a trabajar con una técnica de falso mosaico, vamos a acercarle esta, con una lámina de Q, ¿sí? Y sobre una maderita, ustedes van a agarrar la maderita que tengan, yo agarré un corte que tenía de madera, el mío no es muy grande, es un 20x25, porque lo voy a poner en mi cocina y bueno, es la medida que yo necesitaba, pero pueden hacerlo más grande. Bien, a ver, de Medellín, Colombia, de un montón de lugares se están conectando, qué bueno, de Chivilcoy, muy bienvenidos a todos, nos hacemos compañía, ¿sí? Hoy publiqué en mi Facebook un dibujito que decía, el arte es poder ver más allá, ¿sí? Más allá de la ventana que tenemos, en este momento podemos mirar solamente por la ventana. Bueno, miremos más allá, ¿sí? Vamos a crear juntas. Bien, bueno, vamos a comenzar a pintar, ¿les parece? Vamos a retirar esto y vamos a comenzar a pintar la bandejita, la bandejita no, la maderita, con la pintura de la tiza que yo la tengo acá ya servida, ¿sí? Los colores que les dije, por si se están conectando ahora recién, agua marina, recuerden que estamos viendo todo al revés porque estoy con la cámara frontal, agua marina y rosa colonial. Bien, y los tengo acá ya servidos. Vamos a trabajar con una pinceleta. Mis pinceletas son bastante viejitas, chicas. Tengo la, incluso muchos de los pinceles que van a ver que uso son los más viejitos de cuarte, que son, bueno, cuarte ahora ecoartística, que se ha renovado con el logo nuevo. Recuerden eso, que van a encontrar este nuevo logo en las artísticas, ¿sí? Y es porque se ha renovado para poder extenderse a todo el mundo. Así que necesitamos que sepan y reconozcan que ahora los productos vienen, estoy buscando, si tengo alguno con etiqueta nueva, yo todavía tenía un barniz, pero como voy a usar el mate, el barniz que tenía era el satinado nuevo. Recuerden que ahora están con las etiquetas nuevas, pero si ven estas circulando, todavía también, ¿sí? son los productos EQ. Bien, vamos a trabajar ahora con la pintura a la tiza, ¿sí? Vamos a pasar la pintura en toda nuestra superficie, a ver si puedo leerlas mientras pinto, como hace Marina, que ella ya la tiene re clara, yo no la tengo tan clara, para estar contestando la vez que pinto de la prida. ¿Cómo se sacan los comentarios? pregunta Gloria. Los moves hacia la derecha, los tomas y los tiras para la derecha, así podes ver bien el trabajo. Si están otras profes en el Facebook, por favor, contesten por el Facebook, que yo no estoy viendo los comentarios, les pido disculpas, no sé qué estará pasando, pero evidentemente es un error que está teniendo el Facebook. Laura, ahí nos está saludando, Gloria dice que en el Instagram no puede correr los comentarios hacia el costado. Si alguna, por ahí Marina, que esté más especializada en esto, le puede contestar de qué manera sacar los comentarios en el Instagram, porfa. Yo, saben que suelo hacer más videos que después los edito, y no soy tanto de salir en vivo, con lo cual no tengo tanta experiencia en la parte tecnológica del vivo, ¿sí? Fíjense cómo pinto casi charlando con ustedes y sin darle mucha bola a la maderita, ¿sí? Y después estiro esto, después lo voy a lijar un poquitito. A mí me gusta lijar todo, chicas, con una lija muy, muy finita, muy finita. Lijo todo para que me quede lisito, lisito, lisito. Pero es una lija que más que nada es un lustre, y más que nada en la pintura latiza, que es súper fácil de lijar, es realmente darle un lustre, nada más, antes de barnizar, o antes de una segunda mano, si el color lo requiere. Porque fíjense cómo estoy cubriendo con este color el agua marina, directamente. A ver, voy a pedir, me olvidé de agarrar un vasito con agua para poner el pincel, ¿me traerían? Acá yo tengo un vasito, es más, me puse la lata y no me la llené con agua. A ver si los asistentes nos ayudan. Bien, porque esto me está costando un poco estirar porque no le puse un poquitito de agua al pincel. Además para proteger los pinceles, eso les insisto siempre mucho a mis alumnas, y ahora yo no lo hice porque me olvidé de cargar el agua. Bueno, no es que mojamos cada vez, ¿eh? No hay que agobar la pintura, ¿eh? Simplemente si yo hubiera humedecido primero el pincel antes de comenzar a pintar. Poneme acá un poco, por favor. Listo, listo, gracias. Ahí está, muchas gracias. Bien. Ahí lo humedecí un poquito y lo que voy a hacer ahora es estirar suavemente, fíjense. Con el pincel humedecido voy a nivelar un poquito lo que ya estuve pintando. Ahí tomo un poquito más. Les decía, fíjense cómo cubre una sola mano, una sola mano es de la pintura latiza, de cuartística. ¿Sí? Y así lo van a dejar. ¿Sí? Ahora después vamos a lijar. A ver si las puedo leer un poquito. A ver, a ver. Hoy vamos a hacer decoupage. Ahí Laura nos dice que ya se decoupage. Hoy vamos a hacer decoupage con lámina. Lo vamos a dejar secar, ¿sí? Mientras les voy a mostrar que vamos a trabajar con dos broches. Si quieren ir buscando en casa, ¿sí? Dos broches de madera. Y el broche lo voy a pintar al igual que este marquito, que igual les voy a dar ahora una alternativa, si no tienen marquito, para que quizás tienen porcelana fría en casa. Vamos a trabajar, les voy a dar la idea, yo no voy a trabajar con porcelana porque no nos va a dar el tiempo. Pero de que si no tienen marquito van a hacer el marquito con porcelana. Yo ahora el marquito ya lo tengo pintado con el rosa colonial y voy a pintar los broches también con rosa colonial. ¿Sí? Elegí este pincelito de Q. A ver si lo acerco ahí. Es el número cuatro angular. No sé si esto hace foco. Bueno, yo les cuento, si no hizo foco, que es el número cuatro angular, ¿sí? Con ese pincelito vamos a trabajar, a ver ahí, que se ve la pintura. Vamos a trabajar acá, el frente. Si quieren pintarlo todo pueden, pero yo quise dejar el color madera y pintar solo el frente del broche. Con una sola mano, fíjense, ya cubrimos. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué están diciendo mientras pinto? Lo logré, dice Norita. Ahí está Norita Martí, hola. Artesanías Lili. Cuánta gente conocida. Y no puedo verlos en el Facebook. Gracias a todos los que están en el Facebook también. Pero no puedo leernos, no puedo saludarlos. Los saludo así a todos juntos. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos y permitirnos a nosotros hacerles compañía también. Bien. Ya pintamos el broche, ¿sí? Vamos a dejar que se seque. Recuerden, pinturas a la tiza es bien mate, seca y queda bien mate. Luego van a proteger o con el barniz extra mate, que es para pintura a la tiza, o también pueden con el barniz mate, ¿sí? Que es el que yo tengo. En este momento no tengo el extra mate. Si no tienen el extra mate que es especial para la pintura a la tiza, pueden utilizar este. Es el barniz y diluyente de cuarte mate. Bien. Los voy a proteger en un ratito, ¿sí? Ahora vamos a sacar la pintura y les voy a mostrar las láminas. ¿Les parece? Hola, hola Marcela Costa, hola Jorgelina, hola. Diagonal de Arte, Divino los colores. Tiene una gama de colores re linda de pintura a la tiza. Entren a la página EQ Artística y van a poder ver todos los catálogos, no solo de la pintura a la tiza, sino de todas las pinturas. Bien. Les muestro. Yo acá trabajé con una lámina. Miren, acá está el recorte que saqué, ¿sí? Con esta lámina de Q, que si quieren buscar la misma es la serie BOGO. BOGO 1605, ¿sí? De Q. Y tienen también otros modelos, miren. Si quisieran variar, tenemos este modelo, la misma línea, es el 1602, a ver, ahí. Fíjense, tiene el mismo estilo, acá tenemos otra, esta es la 1603. Estas láminas son mate, ¿sí? Esta es la línea también BOGO 1604. Y tenemos también la línea de botánica, ¿sí? Hay varias líneas. También pueden consultar las líneas y elegir el modelo que más les guste en la página de Q, la página web. Bien. Estas láminas son extra mate también, ¿sí? No tienen brillo, no es papel de ilustración, con lo cual las podemos intervenir encima. Las podemos usar para transferencia como usó Marina el otro día, ¿sí? Podemos trabajar y pintar encima, la pueden avejentar. Si fuera ilustración, todo lo que ponen como que resbala, ¿sí? Entonces en esta pueden jugar encima, pueden intervenir. Vamos a utilizarla como decoupage en esta oportunidad. A ver, vamos a organizar. Esto todas tenemos en casa, bandejitas, ¿sí? Bandejitas de telgopor. Si tienen, esta, por ejemplo, tiene muy poco, muy poco asubido el borde. Sería lo ideal estas o las que son súper chatas, que son las de fiambre, ¿sí? Entonces, ¿hay algún lugar para comprar? Y estamos complicados con el tema de la compra por esto de que todos nos tenemos que quedar en casa y los que trabajan en las artísticas también se tienen que quedar en casa y los que entregan también se tienen que quedar en casa y no queda otro que quedarse en casa. Entonces, ahí preguntan, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer un organizador con esta maderita, ¿sí? Les voy a enseñar un falso mosaico muy rápido con la lámina, que eso lo estamos por hacer. Por ahora lo único que hice, para las que se cuelgan recién ahora, es pintar con pintura a la tiza, que son bien mate, que son súper lijables, para pintar muebles ni qué hablar, es lo más fácil que hay con las pinturas a la tiza, y que sirven para adherirse a superficies que son muy difíciles, ¿sí? Porque tienen un promotor de adherencia, entonces todo lo que sea metal, vidrio, que más se me cubre plástico, es ideal para pintar con pintura a la tiza y además cubre muy bien. Bien, entonces, bandejita. En la bandejita, con pegamento multipropósito elegí yo, voy a pegar la lámina. A mí me gusta más pegar las láminas, esta no va a ser parte del proyecto, la voy a pegar para mostrar simplemente. Me gusta pegar las láminas con el pegamento multipropósito. Vi el otro día la otra profe, nuestra compañera, que puso el pegamento con esponjita a la lámina, ¿sí? De esa manera autoadhesiva en la lámina. Yo lo voy a hacer al revés, cada profesora vieron con su librito, pero si ponen pegamento a la lámina es muy buena la idea que nos brindó, porque no tenemos que humedecerla mucho. Yo voy a poner el pegamento en la superficie, ¿sí? Bien. Pegamento multipropósito. De Q. A ver si hay alguna pregunta. Qué bueno ver algo lindo. Gracias, Sonia. Y le estábamos hablando de los comercios. Fíjense si algún comercio está entregando quizás a través del globo. Chequenlo, porque hay comercios que quizás... Hoy Silvana me decía que en realidad no se puede entregar nada que no sea comida o farmacia. Así que yo no quiero infringir ninguna ley ni decirles nada que no corresponda. Pero, fíjense, porque cada comercio elige cómo trabaja y, bueno, y por ahí averigua qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿sí? Quizás también pueden comprar con alguna promoción y que les entreguen después o que se los envíen por correo. Chequen. Bien. Yo puse el pegamento, ¿ven? Por ahora así nomás. Con un pedacito de bandejita también. ¿Puedes hacer un cartoncito? Lo voy a esparcir. Yo elijo no usar pinceles. Por eso les digo la idea de la esponjita si necesitan pasarlo en papel, con esponjita va bárbara porque ponen poca cantidad. Bueno. Lo autodeciban bien. Esto se puede secar con secador si necesitan agilizarlo, ¿sí? Y una vez, yo lo tengo que dejar secar porque no quiero ponerles el secador mientras puedo avanzar con otra cosa. Una vez que está seco, simplemente, ¿sí? Yo voy a sacar un poco de producto para que se me seque más rápido. Un poco de producto para que se me seque más rápido. Y una vez que está seco, simplemente vamos a poner nuestra lámina. Ahí, lo quiero hacer medio en el aire para que puedan ver, ¿sí? Recuerden que tiene que estar seco. Yo lo estoy haciendo así ahora para que podamos seguir trabajando. Yo tengo ya acá una pegada, ¿sí? Pero quiero mostrarles cómo se pega. Bien. Una vez que lo tienen pegado, lo vamos a cortar con cúter, ¿sí? Esa parte es fácil. Cortamos de la bandejita la lámina con cúter. Bien. Yo quiero mostrarles una cosa. Si no tienen multipropósito, también pueden usar el ModPush. Va a mojar un poquito más la lámina, ¿sí? Pero no es que nos sirve. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Cualquiera de los dos les puede servir. A ver qué dicen. Las láminas nuevas también se pueden adherir con ModPush. Sí, sí. Bien. Eso les estaba diciendo. Ven, quizás con ModPush haga alguna ruguita, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero puede. Le ponen ModPush por debajo, apoyan y pasan de a poquito, un poco de ModPush, no mucho, por arriba para peinar y estirar bien la lámina. ¿Sí? Se puede hacer. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, como les mostraba, ustedes vieron que yo tengo acá unas líneas negras realizadas. ¿Sí? Estas líneas negras, simplemente, con un marcador indeleble, negro, y una regla, las vamos a dibujar. ¿Sí? Sin seguir ningún patrón. Simplemente que parezcan trozos de mosaico. ¿Sí? Tan simple como esto. Miren, yo estoy remarcando lo que ya hice. Es muy simple. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, yo lo que tuve en cuenta es que se me lea lo que dice. Gracias, Marina. ¿Sí? Que se lea lo que dice. Por eso partí. Fíjense, los pedazos de mosaico son más bien grandes. Les doy otro detalle. Yo esto lo hice así con marcador porque quería facilitarles el trabajo y no hacer tantos pasos. Pero otra opción, y ese es el motivo por el cual lo pegué en la bandejita, la otra opción es que ustedes, en lugar de dibujar estas líneas, corten con cúter y regla todos los pedacitos de mosaico y después lo reconstruyan en la madera en la que lo van a pegar, dejando una separación. Pegan la bandejita, como vamos a hacer ahora, pero pegan los fragmentos con el multipropósito y después con el dimensional del color que ustedes deseen de la línea de Q, rellenan todas las juntas. Esa es otra manera. ¿Sí? Cortar cada mosaico en forma individual. Esta es más simple y es más fácil. ¿Sí? Yo les doy las dos para que ustedes decidan o prueben ambas. Decidan cual quieren hacer o prueban ambas. Bien. Listo esto. ¿Sí? Muy fácil esta parte. Hola, hola, hola a todos los que están saludando. Es con telgopor, ¿sí? Manualidades Carina. Es una bandejita de telgopor. Y ya les digo, la pegué acá para dar mayor relieve. Y si quisieran hacer la técnica un poquito más complicada, cortar estos pedacitos, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar. Que no queremos que se nos haga de chicle, si no, no llego al final. Bien. Eh, ¿por dónde seguimos? A ver acá. Acá que ya tenemos... Miren qué rápido secó, ¿eh? Ya secó. La pintura latiza. Tengo una lijita súper gastadita, súper gastada. ¿Sí? No tiene filo. Con ella le doy una manito muy suave. Muy suave. Ahí va. Si ustedes pudieran tocar, verían la diferencia, ¿sí? De recién pintado ahora, que es una seda. Muy, muy suavecito. Bien. Así me queda la mano también, ¿no? El polvillo de la tiza. Bien. Vamos a limpiarnos las manos. Y vamos a sacar un poquito el polvillo de acá. De la maderita. Bien. Bueno. Se ve bien. Estamos bien hasta ahora. Puede ser con goma eva. Sí, Laura. Puede ser con goma eva. Sí. Lo que tenés que tener cuidado es que a veces la goma eva, ¿viste? Si cortás pedacitos se arquea un poquito. Pero puede ser con goma eva. Bien. Acá tenemos la maderita lista. Vamos a ponerle, entonces, como dijimos, el barniz mate. ¿Sí? Ahí, barniz mate de Q. Acá. Lo ven también. ¿Bien? Puede ser el extra mate. Acuérdense que hay un extra mate que es para pinturas a la tiza. Pero quizás, si no lo tienen, sepan que pueden usar también el barniz mate. Bien. A ver. Vamos a elegir otra pinceleta. La voy a mojar. A ver, ¿qué están diciendo? Sí, todo perfecto. Como siempre, gracias, Norita. Se ve perfecto. Gracias, Marina. Desde Santa Fe, Susana. Muchas gracias. Cris de Salta, hola. Bueno, hola a todos por ahí. Sigo sin poder leer. No sé por qué no sale ningún comentario en el Facebook. Bueno, barniz. Una mano liviana. Yo les enseño a las alumnas que pongan un poquito, ¿ven? En toda la línea. Y después, suavecito, nivelan. Porque si yo pongo de a pequeñas capas y voy haciendo fuerza para estirar, queda muy marcado. Bueno, entonces, tomo barniz, ¿sí? Una cantidad generosa. Lo deposito en toda la línea. Y luego estiro suavecito. De esa manera queda bien lisito. Ahí está. Tengo que mirar, chicas, porque quiero que me quede lisito. Así que tengo que mirar lo que estoy haciendo. Ahí va. Y ahora, suavecito, como le digo yo a las chicas que se ríen, cachetean. Una cacheteadita ahí con el pincel le dan. Así, suavecito, 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 suavecito. Acá falta un poquito en el borde. Ahí, suavecito. Un vientito al final. ¿Sí? Y dejamos secar. ¿Sí? Fíjense que quedó, ¿sí? Toda la pincelada en el mismo sentido. ¿Bien? Dejamos secar. Les voy a pasar también un poquito a los broches. Recuerden que pintamos los broches. ¿Sí? Protegemos todo. Yo ahora voy a proteger solamente la parte que pinté, pero si quieren pueden barnizar todo el broche. Dejamos secar también. Y voy a proteger mi marquito, que ya lo tenía pintado para ahorrar tiempo. Esta pinceleta también es súper viejita. Y fíjense el filo que tiene y cómo la sigo usando. Ahí va. A ver qué dicen mientras. A ver. Acá me... Tusitalandia me escribió en chino. No sé en qué me escribió ahí en ruso. Hola. ¿Qué diferencia hay entre la pintura, la tiza y el acrílico? Parece que estos últimos ya no se usan más. No, sí que se usan. Claro que se usan. Lo que pasa es que la pintura en la tiza, por ejemplo, si vos vas a elegir una superficie que es... que tiene poca adherencia, como metal, plástico o vidrio, te conviene la pintura a la tiza. Ahora, en madera, podés pintar con base acrílica o podés pintar con pintura a la tiza. Lo que pasa es que la pintura a la tiza, al ser súper lijable, te facilita la tarea. Pero si vos vas a pintar encima, por ejemplo, si vos querés hacer en un mueble, en una tapa de un mueble, una puerta, querés hacer una pintura acrílica y te conviene dar base acrílica preferentemente y después pintás con los acrílicos decorativos, ¿sí? Pero si vas a hacer una pátina, o como el otro día Marina enseñó un decapado muy fácil, con dos colores de pintura a la tiza, lijas y nada más, no necesitas ni poner vela, entonces te facilita mucho las cosas para lo que es esos falsos acabados en muebles, por ejemplo, o, como les decía, las superficies que necesitan una pintura que tenga un promotor de adherencia especial como tienen las pinturas a la tiza de EQ. Otra cosa importante de las pinturas a la tiza de EQ es que tienen un producto para que no se oxide, ¿sí? Tienen un aditivo para que, si vos pintás una lata o algo de metal, no se oxide, porque recuerden que esto tiene humedad. Toda pintura está preparada con agua o con solvente, en este caso son al agua. Entonces, si yo le pongo una pintura que tiene su humedad a una lata y no tiene ese producto para hacer que no se oxide, mientras seca se puede oxidar y nos salen manchitas de óxido debajo de la pintura, ¿sí? Eso con las pinturas a la tiza de EQ no les va a pasar. Bien, a ver, en Facebook no sale nada, me dice. ¿No está saliendo? ¿No estamos saliendo en Facebook acá? Me dice como que estoy en directo. ¿No sale nada? A ver, no sé qué hacer. Sí, después mandame fotos, Roxana Urbano. Sí, sí, sí. Hola, soy Paola de Punta Alta. Te hago una pregunta. ¿Se puede mezclar la pintura a la tiza con acrílico? Sí, podés mezclar, podés hacer mezclas. Sí, sí, sí. Por supuesto, le va a cambiar las características, ¿no? Un poco esto de que es súper lijable. Bueno, si lo mezclás con acrílico va a ser un poco menos lijable y ese tipo de cosas. Individor de óxido, me dicen ahí. Ahí está la palabra que no me salía. Tiene un inhibidor de óxido. Hola, Roxana, ¿qué tal? ¿Queda bien primero pinto? Sí, primero pintás. Bueno, a ver, sigo trabajando, ¿sí? Dejamos secar. Bien. No sé qué hacer con el Facebook. Si cortarlo y volverlo a hacer. ¿Alguien más me puede decir? Porque leí a una persona que me decía como que en Facebook no sale nada. ¿Alguien me puede indicar que esté en los dos lados y en Facebook está saliendo? Gracias, Karina, que le encanta mi trabajo. Después lo compartimos. No sale, me dice Silvana. Ay, ¿por qué no sale? Bueno, le pongo finalizar, entonces, al del Facebook. Y voy a ver si puedo volver a conectarlo y aunque se arranca desde acá. Eliminar. A ver, directo en Facebook. Vamos a poner de nuevo. Iniciar video. Ya estamos, ¿eh? Esperen que lo pongo una vez más y me dicen si sale en Facebook. A ver. Bueno, ahí me volví a conectar a Facebook, ¿sí? Ustedes cuéntenme si sale o no sale. Yo sigo. Bien. Tenemos entonces, a ver, ¿por dónde estábamos? Tenemos ya hecho el efecto mosaico súper fácil, no se pueden quejar. Ro, no sale, pero no te preocupes, me dicen. Ay, ¿por qué no sale? Bueno. Bien, después lo comparten de Instagram al Facebook. Qué lástima. Bueno. Súper fácil. Esto no me pueden decir, lo pueden hacer todos. Todos, todos. Bandejita. Pegamos la lámina de Q con multipropósito o con ModPush y trazamos estas líneas con marcador. Bien. Eso hice, lo corté, lo volví a poner. Fíjense si sale ahora, pero me siguen diciendo que no sale en Facebook. Bueno. Bien. A ver. Vamos a ver por dónde seguimos. Tenemos la maderita, ¿sí? Que le pusimos el barniz. Bien. Tenemos el telgopor, que es bandejita, casera, tenemos todos en casa. Le pegamos la lámina con multipropósito y ModPush. Vuelvo a repetir. Bien. Desde Galicia me ven. Ay, gracias. Hoy le pasó a varias profes, me dice, debe ser la saturación de redes. Bueno. Debe ser. Qué lástima. Bueno, al menos por acá está saliendo. Después Silvana lo puede compartir al Facebook. Bien. Vamos a pegar entonces, ahora, fíjense cuál es la propuesta. A ver. Yo voy a poner las pintus acá abajo. Aquí y aquí. La de la pintura a la tiza la vamos a usar para inclinarles un poco el trabajo también. Bien. Si no se ve en el otro, vamos a tratar de que haga entonces mejor foco en Instagram. Yo tengo mejor visión en el Facebook. Tengo un plano más grande. Está mejor, pero no se ve, dicen ustedes. Bueno. Acá tengo el plano más acotado. ¿Cómo estás en Facebook desde Mar? ¿Cómo estás en Facebook desde Mar del Saludo? En Facebook estamos saliendo supuestamente por la página de Q Artística, pero me dicen Ángeles de Mar del Plata, me dicen que no estamos saliendo en el Facebook. Así que si pueden, síganla por acá. Vamos a colocar ahora el multipropósito, ¿sí? Adhesivo multipropósito es un adhesivo de contacto, es un adhesivo de TAC. ¿Sí? Lo que hay que hacer es colocarlo. Trae un pico para que se coloque fácil. Ahí se me tapó porque lo dejé destapado. Vamos a limpiarlo. Este producto, si se manchan un poquito las manos, se limpian con alcohol, ¿sí? Se lavan bien primero con jabón y luego se limpian con un trapito con alcohol. Todo lo que utilicen se puede lavar con agua. En el momento, después ya no. Yo prefiero, como les digo, no utilizar pinceles con el multipropósito. Utilizar una bandejita, así un pedacito de bandejita, un cartón. A ver. Paola, perdoná. Te pregunto si esa mezcla de acrílico y pintura en la tiza sirve para pintar latas. Gracias. Mirá, si vas a pintar una lata, trata de que la modificación que le hagas a la pintura en la tiza sea la menor posible. O sea, si vos tenés un blanco y querés un rosa claro, y le pones a la pintura en la tiza blanca, le pones una pizca de acrílico rosa, sí, está perfecto, pintá en la lata. Ahora, si es al revés, si tenés el acrílico blanco y vas a ponerle una pizca de pintura en la tiza rosa, vas a tener menos adherencia. Por otro lado, está el inhibidor que dijimos de óxido, que lo tiene la pintura en la tiza. Entonces, siempre te conviene que sea la pintura en la tiza con la que pintas la lata. Y en todo caso, una pequeña porción de acrílico para modificar el color a tu gusto. Bien, vamos a dejar secar, y si no, voy a traer el secador, porque lo tenemos que aligerar acá. Lo que pasa es que hace mucho ruido el secador, yo no quería turbirlas. Estoy pensando si lo traigo o no lo traigo. Ah, como la chiqui, ¿lo traigo o no lo traigo? ¿Lo traigo o no lo traigo? Bien, la pintura en la tiza sola primero, claro, sí. Si querés como segunda mano, ponle acrílico, eso es lo que te están recomendando. Igualmente se puede mezclar, como les digo, pero que principalmente tenga más pintura en la tiza, si vas a pintar la mezcla. Bien, bueno, bien, entonces, pusimos el pegamento, ¿sí? Estoy, no traje todavía secador. Bien, voy a poner también, para ganar tiempo, el pegamento en el marquito, ¿sí? Para que se seque bien, nos dé tiempo. Y mientras esto se seca, eso vamos a hacer. Mientras esto se seca, les voy a trabajar, les voy a mostrar cómo se trabaja el vidrio líquido. Vamos a comenzar a prepararlo, que eso lleva un tiempito. Entonces, mientras seca el multipropósito que hemos puesto en el marco y en el telgopor, voy a preparar vidrio líquido, que va a ser la parte final. Bien, voy a dejar esto acá, vamos a sacar estas cosas. Bien, voy a poner todo acá adelante, ¿sí? A ver, ¿qué están diciendo? Para pintar lata, pincel o esponja. Lo que más te guste a vos, con esponja vas a dar capas más pequeñas de pintura, con lo cual vas a tener que dar quizás más manos de las que daría si estuvieras a pincel. Y por otro lado, te va a dejar una textura que se llama similcáscara de huevo, digamos, la texturita esa que queda con la esponja, que queda muy linda. Y es una elección, como prefieras. Tengan en cuenta que la primer mano de pintura latiza en las latas siempre cuesta agarrar, ¿sí? No la carguen mucho. Dan una mano que va a servir como de mordiente, ¿sí? Y la segunda ya les va a tomar mejor. Bien. Que parece que estuviéramos juntas. Sí, claro, esa es la idea. Que estemos juntas a través de la tecnología. Que nos re falló en el Facebook la tecnología. Bueno. ¿Se puede usar ModPush? Sí, la lámina la podemos pegar con ModPush también al telgopor. La diferencia es que quizás les puede generar alguna ruguita, ¿sí? Pero tiene la ventaja de que le pongo ModPush por abajo y lo estiro con el pincel también por arriba, entonces me queda más protegida también la lámina que con el multipropósito. Bien. Bueno. Vamos a preparar vidrio líquido, ¿sí? Vidrio líquido de EQ. Yo tengo el envase viejo todavía. Qué bueno vidrio líquido, lo tengo hace mucho y no sabía usarlo. Qué bueno, Alma. Bueno, ahora te voy a explicar. ¿Cómo se comparte el Facebook? No sé. Después lo van a compartir el video cuando ya esté listo. Ahí lo van a poder compartir. Ahora, en este momento, creo que no se puede. Dos manos de esponja y una poncear queda bueno también. Sí, sí. Y una pincel. Ahí te entendí. Sí, claro. La esponja lo que tiene es que para la primera mano agarra mejor. Mira el video del viernes que Marina Capano, bueno, ahí dice que Marina Capano estuvo pintando latas el viernes, así que entren y miren. Bueno, voy con el vidrio, ¿sí? El de telgopor a la madera y el telgopor a la madera también lo voy a pegar con el multipropósito. El telgopor a la madera. Yo soy Natalia, pintura latiza, mejor para cubrir frascos, claro. La pintura latiza es mejor para cubrir frascos, es lo que estuvimos diciendo. Bueno, bien. Vidrio líquido. A mí me encanta el vidrio líquido, chicas. Soy fanática del vidrio líquido. Lo trabajo hace muchos años, ¿sí? Graciela Gómez y yo somos de las profes más viejas de cuarte. Estuvimos cuando el vidrio líquido se incorporó a la línea y lo uso desde aquel entonces y lo amo. Es ideal para bandejas, ¿sí? Y, bueno, cualquier cosa que quieran proteger y que parezca realmente como esmaltada, queda buenísimo con el vidrio líquido. Ahora lo que vamos a hacer es, a este símil mosaico que hicimos, le vamos a poner vidrio líquido para que parezca justamente pedacitos de mosaico. ¿Bien? Bueno, vamos a abrirlo. Tenemos dos componentes. Aquí, dos componentes. Componente A, componente B, ¿sí? El componente A es la materia, ¿sí? Es lo que nos va a quedar, digamos, la altura, la materia que estamos poniendo del vidrio es el componente A. En cambio, el B es el fraguante. Es lo que va a hacer que el componente A frague. Es muy importante, muy importante, esto se ve mejor si lo pongo ahí, es muy importante que mezclen dos partes del A con una del B y que mezclen muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar. Yo lo que hice, les quiero mostrar. Esto trae una tapita de medicamento, ¿sí? Como la de los chicos, ¿sí? Las tapitas que usamos para darles el antibiótico a los chicos para medir. Pero a veces necesitan más cantidad que eso. Yo lo que hice ahora, porque esa tapita la usé ya varias veces y no la tengo. Es, con una tapita de gaseosa, les doy este tip, medí una altura y la tiré en este recipiente que es donde voy a preparar. Medí otra altura, la tiré acá, con agua, y marqué la altura de estas dos tapitas. Después volví a llenar con agua, otra vez, y la volví a tirar, sin sacar las dos anteriores. Entonces, ahí tengo una altura más, la tercera tapita. Y ahí marco mi otra línea. Entonces, yo ya tengo marcado acá en el recipiente que tengo que poner el componente A hasta esta rayita, que es la primera. Y el componente B luego hasta esta rayita, que es la segunda, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? A ver, a un mate por dentro, ¿se le puede poner? No, porque sí, si después el mate lo vas a querer usar, no. No es, es un producto que no es para que después consumas alimentos. Sí, una bandeja que es para apoyar. ¿Qué están preguntando? ¿Mate puede usarlo o no? No, mate ahí está contestando que no, justamente. No sé, puede ser, si no es tóxica. Bueno, ahí les están contestando lo mismo que dije yo. Bueno, bien. Entonces, el A, componente A, el frasco más grande. Más grande es el que lleva dos medidas, ¿sí? Es fácil. Vamos a poner hasta la altura de esta rayita, primer rayita. Ahí. Lo nivelamos, ¿sí? Ahí voy, ahí estamos. Vamos a limpiar el frasco siempre antes de cerrar. Bien. Ya ahí lo puse hasta la primera rayita, ¿ven? Bien. Ahora el B, el más chiquito. Uy, qué duro que está. ¿Cómo es mi Instagram? Roxtitinas es mi Instagram. Y tengo un canal de YouTube, me buscan como Roxana Caballero. Que ahí subo tutoriales también. Bien. Subí ayer uno con también productos de Q. Tengo que hacer un reloj. Ah, bandeja. Bandala. Quiero poner. Ah, mandala debe ser. Quiero poner vidrio líquido, pero otra cosa se puede. El vidrio líquido lo que tiene es muy buena resistencia. Ahora les voy a mostrar uno que ya está seco. Porque este no va a secar en el momento. Les voy a dar los tiempos de secado y todo. Y es súper duro, súper rígido. Resiste el calor si ponen en una bandeja. Es muy importante para que no quede pegajoso. Para que frague bien. Para que resista el calor y no se marque. Que pongan bien las cantidades de 2 a 1. Que mantengan las proporciones. Eso es lo más importante. Para que frague bien. ¿Sí? Me gustaría que enseñe a pintar mates. Bueno, ya yo u otra de las profes enseñará a pintar. Bueno, vamos a comenzar a revolver. Fíjense. Es muy importante revolver bien. ¿Sí? En forma envolvente. De a poco. El componente A es mucho más pesado. Si alguna me quiere decir si sale en el Facebook. Una patineta quieren recubrir. Sí, podés. Lo que sí. Donde la patineta levanta. Por ahí se chorrea un poco. Entonces, por ahí tenés que poner una capa fina. Dejarla secar. Poner otra capa fina. Dejarla secar. Bueno. Vamos a mezclar bien. El componente A, les decía. Es mucho más denso que el B. Entonces, hay que mezclar muy bien. Y ustedes van a ir viendo como una nebulosa que se forma. Porque tienen diferentes densidades. Me estoy quedando pegada. Vamos a sacar esto. Acá me estoy quedando pegada en la bandejita. Se forma como una nebulosa. Porque son dos densidades diferentes que estamos mezclando. ¿Sí? Queda espectacular. Yo lo trabajo desde que lo saco a cuarte. Muy bien, Claudia. Claudia Franchillo. Se van a formar algunas burbujas. Por más envolvente. Nosotros empezamos mezclando lento. Y después la ansiedad nos lleva a mezclar más fuerte. Entonces, siempre se van a formar burbujas. Pero después se van. ¿Sí? Le damos unos golpecitos. Lo dejamos descansar un momento y se van. Fíjense. Tienen que raspar bien la base y los laterales. ¿Sí? Ahí. Bien, bien. Porque cuando ustedes lo vayan a usar, van a querer gastarlo todo. No desperdiciar nada. Entonces, van a rascar los lados del recipiente. Y si ahí no está bien mezclado, esa parte no va a fraguar. Entonces, es muy importante que mezclen bien. ¿Cuántas partes de cada uno? Dos partes, Nolita. Dos partes del componente A con una del B. ¿Sí? En Facebook sigue sin salir, dice Gloria. Bueno. No sé qué pasará. Tampoco sé qué hicieron mi marido y Silvana con el teléfono para tratar de que salga. Bueno. Después, seguramente lo van a compartir. Fíjense. Ahí estamos. Tiene que caer lo más parejo posible. Si ustedes ven cuando hacen eso, que hace... Blu, blu, blu. Blu, blu, blu. ¿Así? Es que todavía no está bien mezclado. Entonces, mezclan muy bien. ¿Sobre qué más? Aparte de bandejas. Miren, yo hago pequeños mosaiquitos. Para la gente que hace mosaiquismo, está bueno. Pueden hacer pequeños mosaiquitos mismos con las bandejitas de telgopor. Por ejemplo, se puede poner sobre las tapas de los frascos. Se puede poner donde ustedes quieran, pero tienen que hacer superficies planas. Porque es un producto que autonivela, ¿sí? Y que es rígido. Bien. Estamos listos. A ver. No sé si ahí se puede ver. Yo como tengo en los comentarios, no veo bien. ¿Alguna que otra burbuja hay? Le damos unos golpecitos y lo tenemos acá. Bien. Vamos a pegar. Volvemos a la maderita. ¿Sí? Si me dicen que Facebook no se ve, apunto más para esta cámara, entonces. Acá tenemos el falso mosaico que hicimos muy fácilmente. Hacelo con cartón, Roxana. ¿Qué cosa hago con cartón? Esto, que lo haga con cartón, es una opción. Si no tienen bandejita, pueden usar un cartón grueso o dos cartones finos que también los pueden pegar entre sí con el multipropósito. O con cartón podés hacerlo el marco. Claro, el marco también lo pueden hacer con cartón, tienen razón. Yo lo que había pensado era, bueno, ahí estoy pegando, ¿sí? Echarla la bandejita a la madera, ¿sí? Fíjense. Fíjense, queda perfecto. Sí, el marquito, si no tienen lo pueden hacer con cartón, ¿sí? Lo cortan con cúter. Yo lo que había pensado también es, si tienen porcelana fría de cú y algún moldecito, sobre esto le pueden pegar unas florcitas, ¿sí? Modeladas con la porcelana fría, incluso la porcelana fría ya teñida, y le modelan unas florcitas a modo de marco. Bien, sí, entendí, entendí que dice en el marco, ya entendí. Bien, voy a pegar ahora, y se los voy a levantar, sí lo voy a mirar desde arriba, porque si no lo voy a pegar torcido. Voy a pegar el marco, que como las chicas estuvieron diciendo, se puede hacer con cartón. Bien, lastima el Facebook, me da pena. Bueno. Bien, fíjense, ¿sí? Ahí tenemos el falso mosaico, que ahora le vamos a echar el vidrio líquido, con, para las que se pusieron en el Instagram más tarde, pintamos con agua marina de cú el fondo y con rosa colonial el marco, ¿sí? Bien, ya tenemos pegado con el multipropósito todas nuestras piezas. La lámina a la bandejita de telvopor, y pegué la bandejita de telvopor a la madera, y el marco a la bandejita con la lámina. Todo con el multipropósito. La lámina también pueden pegarla con Modposh. No tengo vidrio líquido, puedo usar dimensional. Sí, podés usar dimensional, Marina. Es una alumna. Muy bien, ahí, que se prendió. Hoy buscó antes todos los materiales ella. Bien, tenemos listo esto. No puedo inclinarlo ahora, porque voy a poner el vidrio líquido. Bien. Fíjense, a ver, me lo pongo más acá, que ahí se ve mejor. Ahí. Ahí las leo menos, pero ustedes ven más. Bien. Vamos a tirar. Ya se fueron todas las burbujas. No sé si pueden ver ahí. Llegan a ver. No quiero inclinar mucho, voy a hacer un hinchastre. Pero se fueron todas las burbujas. Con la misma bandeja de trabajo. Bueno, ahí veo que están todas dando los bordes con tus puntillas. Sí, los bordes los pueden hacer con mis puntillas también, que el otro día enseñé a hacer puntillas. Sí. Muy bien. Bueno. Veo que entre ustedes se están tirando muchas ideas y eso es lo bueno. Fíjense qué tienen en casa para hacer esta idea, que ahora van a ver cómo queda. Y es súper, súper utilitaria. Voy a tirar el vidrio líquido. En este caso tenemos la contención del marco, ¿sí? Si no tuviéramos la contención, yo tengo que tener cuidado de tirar una gota, un gotón, ¿sí? Ahí lo ven el gotón. A ver. No quiero hacer mucho hinchastre. Ahí. Tiré el vidrio líquido, ¿sí? Si no tuviera marco, el gotón que tiró tiene que no cubrir más de las dos terceras partes del total. ¿Sí? Y entonces después lo voy a untar hacia los bordes, con un cuchillito descartable, por ejemplo. Y va a nivelar y no va a chorrear. Si yo la aureola que pongo lo cubre casi todo, cuando lo termino de llevar a los bordes, va a seguir nivelando y va a chorrear. Entonces, siempre es preferible poner una aureola central de vidrio líquido, si no tengo borde, y de ahí lo van llevando, como si fuera una tostada, lo van esparciendo. Y si ven que no llega, que le falta, le tiran un poquito más y lo van llevando. Mi experiencia es que con poner una aureola que cubra el centro, ¿sí? Dos terceras partes a ojo del total, estamos bien. Bueno, voy a ir untando, en este tenemos marco, así que un poco puedo inclinar, con una cucharita, también descartable. Yo para el vidrio líquido utilizo todo, todo descartable. Y voy a ir haciendo que toque el marco, el lateral del marco, ¿sí? Le tengo que marcar al vidrio líquido hasta donde quiero que vaya, y después autoanivela. Así, por lo menos es como lo trabajo yo. Ya saben que todas las profesoras tenemos nuestras mañas, así que cada una tiene su maña, por ahí le gusta estirarlo con otra cosa. A mí, ya les digo, me gusta con cuchillito descartable cuando no tengo marco. ¿Sí? Ahí lo voy llevando. Gracias, Moni, que me dice que vos sos muy clara y muy didáctica. Muchas gracias, es lo que tratamos. ¿Ven que ahí? Yo voy llevando de donde más hay. Si veo que en algún momento tengo que rascar mucho la superficie, la estoy rayando, tengo que agregar más. Ahí, estoy tratando de llegar a las esquinitas. Si no llego, puedo agarrar algo más chiquito, un revolvedor, un palito de brochet, para llegar a las esquinas. ¿Sí? A ver ahí si ven bien. Ahí. Ahí ya voy acariciando más suavemente porque quiero que vaya autoanivelando, porque ya llegué a casi todos los bordes. Me falta llegar acá. Ahí voy. Le voy a poner un poco más porque tengo contención y siento que estoy rayando un poco, así que vamos a poner un poquito más. Ahí. A ver, ahí si lo puedo inclinar. Ahí. Vamos llegando, vamos llegando. Ahora vamos a hablar de los tiempos de secado. En condiciones normales, 20, 25 grados exactamente, pero calculen, si una primaverita, como tenemos ahora, seca en 6 horas. Seca en 6 horas, pero cura totalmente, 72, 48, 72 horas. Entonces, lo que tienen que hacer es dejarlo secar muy bien. Recuerden, ¿sí? Recuerden que es muy, muy importante preparar bien dos partes del A con una del B. De eso va a depender que no quede pegajoso, que a pesar de estar seco y fraguado, no se les marque con el dedo, ¿sí? No sean ansiosas. Yo a las 6 horas no voy y lo toco. No, por favor. Déjenlo 24 horas sin ponerle el dedo porque la huella se puede marcar. Entonces, si bien a las 6 horas, ya me estoy quedando pegada, si bien a las 6 horas ya puede que esté fraguado si tenemos una temperatura atmosférica alta, no lo toquen, ¿sí? Lo dejan sin tocar y lo que pueden hacer también es cubrirlo con una tapa de una caja o esta es una bandeja más alta de telgopor. Yo puedo cubrirlo de esta manera que ahora no lo voy a cubrir porque vamos a seguir trabajando, pero puedo cubrirlo así y dejar que seque para que no me caigan ni pelusas ni pelo del gato. Yo tengo un gato. Ustedes, porque tengan perritos, también vuelan los perros, los perros no, los perros no vuelan. Los pelos de los perritos también vuelan, pero de mi gato más porque se sube por todos lados, así que es terrible. Sí, el Instagram es roxtitinas y roxana caballero es mi canal de YouTube. Bien, gracias Roxana Urbano que está tirando ahí la data que preguntan, que yo no estoy leyendo todo. Si le hacemos con dimensional los cortes, ¿arriba queda bien el vidrio líquido? Sí, porque el dimensional lo pueden poner, justamente, yo dejo una separación cuando trabajo con dimensional. Pego más o menos a dos milímetros de separación cada retacito de telgopor o goma eva que también sugirieron que se puede usar. Lo que tiene la goma eva es menos altura. Entonces, entre el telgopor, que tiene dos milímetros más o menos de altura, yo puedo poner un choricito, digamos, es más o menos que me entre el pico, ¿sí? Que me entre el pico del dimensional, ¿sí? Bien. Vamos a sacar a la bandeja. Ya vieron cómo hay que dejarlo después cubierto, ¿sí? Bien. Vamos a terminar el trabajo para que sea un utilitario. Hasta ahora está muy lindo, pero no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Bien. Voy a pegar, fíjense, esta es la tapa de una lata, ¿sí? Si tienen, hay un abridor de lata que saca la tapa así súper limpita. Si tienen ese abridor de latas, bueno, queda bárbara, muy prolija. Si tienen el común, el manual, el de toda la vida, lo que pueden hacer es martillarle bien todos los bordes. Sí, Mariel Rock Titinas es mi Instagram. Si rellenamos el corte, quise decir... Claro, el corte, acá Demi pregunta, si llegamos a cortar en lugar de dibujar las separaciones, si los cortamos y después no lo unan tal cual, le van a dejar una separación de uno o dos milímetros, que me entre el pico del dimensional. Con lo cual voy a necesitar tener un lugar más grande, porque al dejar separación se me va a ir ampliando, la bandejita va a quedar más grande, ¿sí? O sea, que calculen eso, si tienen un espacio. Por ejemplo, yo lo hice en una caja de té, con una ventana, entonces ahí, en ese lugar, era un 15 por 15, bueno, yo tengo que cortar una lámina de 13 por 13, digamos, porque después la voy a distribuir, voy a dejar separaciones y se me va a agrandar. Entonces siempre conviene cortarla más chica, si van a dividirlo. Si le ponemos una vez, en vez de un vidrio, un acetato. Pueden, no es lo mismo, ¿sí? El vidrio líquido queda impecable, la verdad, es una belleza y súper duro. Ahora les voy a mostrar otro seco, ¿sí? Un trabajo que tengo con vidrio líquido seco. Pasta de modelar, me dicen, para las juntas. Sí, lo tenés que poner en una manguita, porque el tema que, por más que garnices la lámina, yo no me atrevería, el dimensional más que nada, que es muy plástico, a pasarlo y arrastrarlo como si fuera una pastina, digamos. Hay que ponerlo en las divisiones. Entonces, si van a usar la pasta de modelar, que también pueden, pónganlo en una manguita, o si tienen un frasco con pico, que estén de suso. Bien. Bueno, vamos con el trabajo como lo estamos haciendo ahora, súper fácil, marcador negro, ¿sí? Para dividir los mosaicos. Bien. Vamos a ver, estábamos con el tema de la lata. ¿Sí? Yo la voy a pegar. Es una tapa de una lata. Les decía que si lo tienen con los bordes irregulares, porque lo abrieron con un abridor común, lo vamos a martillar sobre una maderita para que no queden levantadas las puntas y nos lastimen. Le vamos a poner también, el, vamos a hacer que baje, ahí. Y le vamos a poner también el multipropósito de Q. Y como vieron, sirve para todo. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá, quiero que agarre muy bien. Entonces, voy a poner en los dos lugares. Lo voy a apoyar, donde lo quiero. Va a quedar manchado. ¿Sí? Ahí. No sé si llegan a ver. Va a quedar manchado. Entonces, ahí yo voy a volver a poner, puse. Entonces, multipropósito en la superficie y multipropósito en la lata. ¿Sí? Mientras se seca, yo les voy a mostrar. Uy, ahí se me estaba cayendo el vidrio líquido. Yo les voy a mostrar una cosa maravillosa. ¿Cómo queda el vidrio líquido seco? ¿Sí? Miren. ¿Escuchan? Sí, fíjense el brillo que tiene. Acá es otro trabajo que tenía hecho. No encuentro, no sé dónde puse el que tenía hecho de hace tiempo, con el mosaico cortado, como les digo, y con el dimensional y el vidrio líquido. No sé dónde está. Así que, les muestro cómo queda el vidrio líquido. ¿Sí? Fíjense el ruido que hace. Súper, súper duro. ¿Sí? El brillo que tiene. Fíjense. Es realmente, es irreemplazable. Es un producto que es irreemplazable. Pueden utilizar dimensional. No va a tener la misma dureza y la misma rigidez. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta del vidrio líquido y vamos terminando? Bien. Bueno. Vamos a pegar y damos por terminado el trabajo. Le puse también multipropósito de cuarte detrás a los broches. Yo lo quiero poner en el vidrio líquido porque es para la cocina. Claro. Que lo querés poner, entiendo, Paola. Y acá dice, me encanta el vidrio líquido. A mí también. Bien. Vamos a secar con el secador un poquitito nada más. Vamos a secar con el vidrio líquido. Bien. Bueno. Voy a pegar, entonces. Es genial. Yo lo hice. Mosaicos con fotocompe pegadas con cartones. Muy bien. Muy bien. Ponerle vidrio líquido. ¿Y así? ¿Qué dice? ¿Y así puede ser? Queda muy bueno. Bueno. Bien. Y es muy bueno el trabajo, me dice Adriana. Muchas gracias. Y lo bueno es que traté de usar todas las cosas descartables. ¿Sí? Vamos a pegar la lata. Cosas que podemos tener en casa en estos días. ¿Sí? Fíjense. Poner el doble queda súper, súper pegada. ¿Sí? Le puse a las dos superficies. A la lata y a la madera. Y ahora voy a pegar los dos brochecitos. Y el otro por acá. Vamos a mirar que me queden lo más parejos posibles. Ahí. Bien. Yo tengo unos imanes que ya tenía hechos con la porcelana de Q. Fíjense. Estos son unos macarones. ¿Sí? Esos que se comen tan ricos. Con harina de almendras. Bueno. Estos no los coman porque son duros. Con la porcelana de Q. Entonces ahí tenemos el trabajo terminado. Acá me cayó algo. Acuérdense que hay que taparlo. Sí. Ahora yo lo voy a dejar tapadito. Ahora les muestro de nuevo cómo lo tapo. Fíjense. Acá está terminado. Otra idea. Si no tienen la lata. Corchos. Que eso tenemos todos en casa. Siempre guardamos los corchos. ¿Sí? Cortamos rodajitas de corcho que las pueden pegar acá donde está la lata. Varias. Y tienen para pinchar con unas chinches. Otra idea. ¿Sí? Con corcho. También el corcho lo pegan con el multipropósito. ¿Sí? Creo que les di muchas ideas. Todas con cosas que tenemos en casa. Y si no. Ustedes son creativas. También van a buscar a ver. Qué otra utilidad le podemos dar a esta maderita. Con otras cosas que tengan en casa a mano. ¿Sí? Y queda muy lindo con el vidrio líquido. Realmente. A mí me encanta. ¿Sí? A ver si lo puedo acercar ahí. Fíjense el brillo del vidrio líquido. Ahí tenemos los broches. Entonces... Bueno. Chicas, me extendí un montón. Por algo se cortó. No sabemos muy bien por qué. Así que, bueno. Esta segunda parte seguramente también la van a subir historias. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ver seguramente en otro tutorial. En otro vivo de acá de Q. Todos los días a las 18 horas van a salir diferentes profes. Así que estén ahí conectadas a las 18 en EQ Artística. Tanto en Facebook como en Instagram. Ya esperemos poder solucionar el tema del Facebook. Y bueno. Las esperamos y las acompañamos desde acá. Desde casa. Con EQ Art. Muchas gracias. Chao.